Dicen que para ser feliz hay que tener buena salud y mala memoria. Olvidemos lo malo que nos ha podido pasar en el 2020. Les deseamos que 2021 venga cargado de ilusión, esperanza y solidaridad. Y como hemos hecho siempre todos los agüimenses en los momentos más difíciles, que estemos unidos. En nombre del Grupo Rocahuairo, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2021.